¿Cómo llegas a este primer año de gobierno? Pues mira, yo llego, la verdad es que contenta, contenta te digo, aunque muchos se enojan porque dicen contenta, ¿por qué? Porque votamos por un cambio, por un cambio radical y es como que yo estuviera, fíjate, ahorita lo pienso, pensando en Sinaloa, pensando en la siembra y eso es, arrancamos, o sea, estamos preparando la tierra y para preparar la tierra para poder sembrar, tienes que sacar todo lo que quedó abajo. Barbechán. Así es. Entonces, eso es lo que se hizo y es un cambio radical, es un cambio fuerte que empieza, o sea, avientas la semilla y ahorita habremos de empezar a cosechar o a quitar la hierba mala. O sea, y esto será ver qué va a crecer más rápido. Si la cosecha o el quitar la hierba mala no será suficiente para dar los resultados que se tienen que empezar a dar, aunque algunos ya se dieron importantes. Voy a esto. En la parte legislativa porque te digo que muy contenta. Con el hoy presidente de la república en campaña, todos los diputados que salieron a pedir el voto, prometimos 13 reformas legislativas de las cuales se aprobaron 12. Ayer nos regresaron una, que es la del fuero donde no nos ponemos de acuerdo senadores y diputados. Pero imagínate aprobar el 95% de lo que prometiste en campaña en un año. Es un logro enorme. Entonces, dices tú, tenemos buenas cuentas en términos de este escenario. Vamos a la otra parte y que esta ya le compete al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo prometió los programas que ya he hecho andar. Jóvenes Construyendo el Futuro, becas Benito Juárez, el apoyo a adultos mayores como un tema universal, transparentar. Ya puedes consultar tú las listas de quienes están recibiendo el apoyo o no. Y tú puedes decir, fíjate, él no lo debería de estar recibiendo o falta fulanito. Y esto es súper sano y súper transparente para todos, pero también le permite a la gente conocer y donde ya nadie se sienta que me debes algo. Digo, ¿por qué? Porque yo tengo un derecho para recibir este recurso. Luego también se echan a andar los recursos para el tema de tandas. Y entonces, digo, todos estos programas, palomita en términos de decir, ya cumplió. Y cuando digo cumplió, tiene que crecerse, tiene que entrar la parte de la bancarización y tienes que entrar a otras etapas. Pero ya arrancaron. Entonces dices, bueno, en eso yo digo que palomita. ¿Cuáles son los grandes retos que nos quedan? Que esto sería la etapa siguiente. Y en esta semana, dicen algunos, que fue una semana muy buena para Andrés Manuel, el presidente. ¿Qué le queda pendiente? Le queda pendiente el gran tema de la seguridad, la seguridad, la seguridad. Sin embargo, la detención ayer de García Luna nos viene a dar la razón en muchas cosas como, no Andrés Manuel, ¿no? Estoy hablando yo como sinaloense y a muchos que por mucho tiempo dijimos que el cartel de Sinaloa era el cartel protegido. Pues ahora se hace más que ni evidente que no eran sospechas. Imagínate tú, si García Luna estuvo ligado un poco al tema de Fox, luego tuvimos a Felipe, entonces estás hablando que son seis, ocho años más o menos de protección al cartel. Pero no solamente eso, sino, no atacas, o sea, ¿cómo lo pondríamos? Haciéndote pendejo para hacer la tarea de términos de seguridad. Nos complicamos un chorro, porque entonces tú, y luego, pues Peña, que no hizo más que nadar de muertito, estás hablando doce años sin atender el tema de seguridad. Pues ¿dónde estamos? Sí, quise no colgarle al muerto a Vicente, ¿no? Pero aquí lo que te estoy diciendo es catorce años de no solamente anarquía, sino de cooperación. Bueno, Tatiana, lo has dicho, eres muy franca con eso, la seguridad del gran pendiente lo has dicho muchas otras veces. Y hablas un poco también de, digo, en este plan de arrastre de por lo menos dos años atrás. Y no es justificación, no más quiero decir es, eso tiene que remontar porque ya sabía cómo estaban las cosas, ¿no? A eso me refiero. Has hablado, digo, pongo la lupa ahí porque, digo, fue el supersecretario de Felipe Calderón García Luna, ¿no? Y tú has hablado de la polarización que propició Felipe Calderón durante su gobierno en relación a Andrés Manuel López Obrador. ¿En qué se diferencia aquella polarización de esta, independientemente del auge de las redes sociales? Dos cosas pasaron, ¿sí? Bueno, vamos a poner, Felipe, no fue durante el gobierno per se, sino antes, o sea, en la campaña, tanto Vicente, Felipe y un grupo de empresarios ante Andrés Manuel, empezaron todo un tema de polarización a través de noticias falsas. De noticias falsas, y no me acuerdo cómo se llamaba este periodista, este reportero, perdóname, digo, este mercadólogo, especialista en campañas de guerra sucia, que sale y dice, el español este, dice, yo no, o sea, todo esto fue prefabricado, ¿no? Pero si tú recuerdas, cuando empiezan a trabajar en el inconsciente colectivo, y cuando empezamos a crear a partir de la palabra y decir, el peligro para México, el peligro para México, el peligro para México, empiezas a crear una polarización en donde la única manera, vamos a poner así, que Felipe creó, o creyó, y de la mano con su mercadólogo, que podía llegar, era haciendo esta diferenciación o esta, pues esta marca tan marcada vaya la diferencia, ¿no? Que Andrés Manuel no tuvo que hacerlo en campaña, porque pues era muy evidente que había diferencias claras, ¿no? Entonces, son polarizaciones, una con noticias falsas y otra en estilo y forma de ser. Hace unos días, Jorge C. P. Patterson, el analista, publicó una columna en la que medio hacía un resumen de tu libro Hicimos Historia, ¿no? Juntos hicimos historia. Y trataba de establecer un punto de tus diferencias con el presidente, a pesar de ser tan cercana a él. Y una de esas diferencias era tu actividad en la sociedad civil organizada y la aparente contraria que lleva el presidente contra la organización civil. ¿Cómo sientes eso tú? Fíjate, primero me voy a echar un comercial aquí para Jorge C. P. Es que, no sabes, acabo de terminar de leer un libro de él y se acaba de vender el Muerte Contrarreloj, que está extraordinario. ¡Qué bárbaro! Así me tenía con el Jesús en la boca. Un hombre que ha dedicado toda su vida al periodismo y cuando se lanza a la literatura se convierte en un bestseller total. Pero además te tiene todo el momento a la expectativa. Impresionante. Pero bueno, me regreso porque creo que es un poco esto en esta parte. Yo no he tenido una conversación así profunda con el presidente, ni con ni en campaña la tuve así profunda, decir, a ver, ¿qué onda con las organizaciones de la sociedad civil? ¿De verdad no la tuviste? Profundo. Una persona tan cercana al presidente como tú. La tuvimos, no, vas en, te digo, vas hablando de los pendientes del día a día, etc. No profunda, profunda. Estoy hablando de esto. Y entiendo la parte esta de la sociedad civil de la que él habla. Y cuando crecemos con... Él dice textualmente que tú has dedicado tus afanes y tus desvelos a la sociedad civil. Sí, bueno, ahí voy aquí. Ya esto, bueno, esto lo dice Jorge, no Andrés Manuel, bueno, no el presidente, ¿no? Pero aquí voy con el presidente. ¿Cuál es la sociedad civil que él vislumbra y él, este... Y aquí lo hablamos en el libro de alguna manera, de la que él se queja, ¿no? Y es válida, no la quejas, sino ese tipo de sociedad civil, más no es válido que te escondas atrás de... ¿A qué me refiero con esto, no? Si nosotros tenemos, no sé, estas organizaciones que busca una promover la educación, otra promover la salud, otra promover el ciclismo, voy a hablar así de cualquier tipo para que no se vean tan obvios quién. Y yo vendo, yo soy el, ya no sé si exista Vimex, aquellas bicicletas mexicanas, ¿no? Y yo soy el dueño de Vimex y tengo una organización para promover el ciclismo, oculta, y por ahí deduzco mis recursos para que Vimex, digo, para que se promueva el ciclismo, pero que compitan con mi marca y todo eso. O sea, cuando hay esta parte, esta sutileza, atrás de escondida, y resulta que con esas organizaciones golpeteas a Andrés Manuel, candidato, y ahora pues un poco también en la presidencia, y lo golpeteaste y pagaste campañas en contra del del 2006 ahorita, directa o indirectamente, ¿cómo no queremos que los vea así? Y el problema es que lo generaliza. Pero la sociedad civil no es mucho más grande que esos pocos. Ahí voy a eso, totalmente, pero ahí es donde él generaliza y donde creo que yo no me he metido, te digo, estoy preparando, y de hecho tengo un estudio ahorita que mandé a hacer aquí en Cámara de Diputados sobre la aportación de la sociedad civil en términos de PIB, en términos de inversión en educación, entonces... Y de movimiento y de crecimiento social. Bueno, entonces, porque quiero discutirlo con él, y ahí sí como decir, a ver... ¿Nos dejas espiar esa discusión? Sí, esto, o sea, esto es... ¿Por qué? Porque es una sola palabra, es no hacer generalizaciones. Y ese es el gran punto. Bien. Permíteme entregarte mágicamente determinada cantidad de poder para preguntarte sobre algunos asuntos que México necesita resolver. Una de ellas es sus desaparecidos. Tú eres, Sinaloense, un lugar, un territorio arrasado por el narco. ¿Cómo se resuelve ese...? Bueno, primero yo te voy a decir y voy a hacer, y porque lo he dicho públicamente, cuando hablábamos de los desaparecidos, no se me olvida que el presidente decía, vamos a encontrar la verdad sobre Ayotzinapa. Y cuando otros decían, ¿y por qué no los del quién sabe qué año? Y otros les digo, hay que ser generosos. Yo entiendo esta parte que está aquí en el país, de decir, hay una deuda histórica con muchos otros casos y desaparecidos, más no podemos pedirle cuentas de los de hace 30 años, de los de 25... No, pero en el periodo reciente hay más de 40 mil. No, 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 ahí voy, aquí. Y decir, híjole, para poderte responder, Entonces yo digo, es lo que logremos avanzar, o lo que logre avanzar el gobierno con encinas a la cabeza en esto, y sacar adelante cosas importantes. Por ejemplo, en Nuevo León, CADAC, y hoy, mira, hoy Día de Derechos Humanos, CADAC ha logrado tener un protocolo con organismos internacionales para poder, no sé cómo se diga esto, recuperar el ADN de los cuerpos recuperados, etc. Si eso lo podemos llevar más rápido, muchos de los cuerpos que se van encontrando de los restos podrían empezar a dar para que la gente supiera qué pasó. O sea, no qué pasó, descansar, porque los restos ya están ahí. Porque yo creo que... Es que el derecho a la identidad aplica incluso muerto. Así es, y a eso es eso. Yo creo que lo que debiésemos estar pidiendo ahorita es el derecho a la identidad, ir más allá, no sé qué tanto podríamos ir. ¿Por qué? Porque son demasiados. Y aquí incluiríamos, tendríamos que tener cooperación, o se tendría que tener cooperación de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales y del propio ejército. Y yo no sé si se cuenta con eso. ¿Y la voluntad política para ejercerlo desde el Ejecutivo? Ah, bueno, pero esa la tienes, ¿no? A lo que digo es, si yo, o sea, no sé, te digo, tengo un amigo que está haciendo un documental maravilloso sobre las rastradoras de Sinaloa. Tú puedes tener toda la buena voluntad de sacarlo como gobierno federal, sin embargo, si no la tienes en el estado de Sinaloa o con las policías, o a la hora de jalar el hilo, resulta que tu jefe de policía, estoy inventando, que antes estaba de jefe de policía del municipio donde estás encontrando esto, pues ya no le vas a escarbar. Vaya, lo pongo como un ejemplo, ¿no? Hablemos de amnistía versus pacificación. Durante la campaña también en el libro se dice que tú le pedías al presidente, entonces candidato, que hablara más de proceso de pacificación que de amnistía, porque era un término demasiado ríspido para la campaña, demasiado controvertido para la campaña. Hoy son gobierno, tú desde el poder legislativo, tu amigo, el presidente, al frente del país. ¿Qué hay que hacer con eso? Bueno, primero, creo en la ley de amnistía. Creo en la ley de amnistía porque creo que la justicia en este país, bueno, vamos a poner, la aplicación de la ley no ha sido en todos los casos justa, para ponerlo más correcto, ¿no? Y lo que normalmente debes de hacer es buscar la justicia y la ley debe de ser para aplicar la justicia. Sí, pero justicia y legalidad han demostrado no estar de la mano. En este país, en la mayoría de los casos. Entonces, dices tú, tenemos, y así lo platicamos, tenemos cuatro vertientes, tres vertientes, y ahorita hay una. El tema de las mujeres que toman la decisión de interrumpir un embarazo. ¿Merece una mujer que tomó esa decisión estar en la cárcel? Yo digo que no. Sí. Yo digo que son decisiones extremadamente personales. Nunca podremos saber que la llevó a tomar esa decisión y que tú no puedes, aparte de haber tenido ese dolor por el que tuvo que pasar, la lleves a la cárcel. ¿Y qué va a hacer una mujer porque tomó una decisión de esta índole en la cárcel? Convertirse en no sé qué hay adentro porque son escuelas de maleantes. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy totalmente de acuerdo que tengamos una ley de amnistía para que salgan todas esas mujeres que fueron recluidas en la cárcel por una decisión de esta naturaleza. Pero también se habla de robo simple. Ahí voy, ahí voy. Dos, están sembradores de marihuana. Campesinos. No estamos hablando aquí de los jefes de las tierras que los contrataron. Entonces, dices tú, hay lugares. Yo vengo de Sinaloa. Nunca se me va a olvidar en campaña de mi papá en 86 en el estado de Sinaloa. Le dice un señor que él sembraba... Me dijo, ya sabe a qué me dedico el hijo de mi papá. Cuando era candidato a gobernador. A gobernador en el 86. Y le dice, yo me... Le dijo, ingeniero, dice, aquí vengo. Lo vi ayer en la tele. Y yo veo la tele porque necesito ver las noticias para ver a dónde me toca correr. Ya sabe a qué me dedico, ¿verdad? Le dijo a mi papá, pues ya me imaginé. Entonces le dice, y lo vi ayer en la tele y le creí. Y le voy a decir, si usted me garantiza que mi familia va a estar bien, yo ya sé dónde va a ser mi final. Yo me deshago de que en usted le estorbe. Y mi papá le dice, no, mi amigo, bueno, ya que este, pero... Y empiezan a platicar, le dice mi papá, ¿por qué no siembra algo diferente? Me dijo, en la sierra donde yo vivo, hasta las pinches vacas se derrapan. ¿Sí? Está así empinado. ¿A dónde? ¿A qué me refiero con esto? ¿Y a dónde voy? Al fondo. Los campesinos que viven ahí. Que este país, que la historia del país, que la propia generación y no utilización correcta de recursos, en muchos casos, o la falta de los mismos, no ha dado oportunidades igual a todos. O sea, hay gente que está en rincones muy recónditos donde sembrar otra cosa no ha generado riqueza y eso es lo único que les ha permitido y entonces son como los esclavos de los narcotraficantes. ¿A ese hombre lo queremos en la cárcel? Yo digo que no. ¿No? Al que siembra, no estoy hablando a los chapos, ¿no? Entonces, ahí sí, palomita, yo digo, una ley de amnistía bienvenida para algunos lugares de la República que son obvios que tuvieron ese tipo de cosas. También, las mulas, así se les dice a las mujeres que cargan droga. Te lo digo en Sinaloa. En Sinaloa, montón de viejitas, ¿sí? Entonces, dices, caramba, ¿no? Por traer, no sé. Entonces, digo, no creo que ese sea el tema y habría que buscar pagos alternos de penas. ¿Sí? Y ahora sí voy a robo. Y en robo no estoy de acuerdo y esa es la que me estoy reservando el día de hoy. Robo simple. El robo es un delito del fuero común. Es el robo, digo, perdón, es el delito más sentido por el ciudadano común. Es decir, tú ahorita, este diciembre, tú ves que llega el día que te entregan el aguinaldo y el asaltante se vuelve mayor, ¿no? Y te roban y dices, tú, yo me levanto desde las seis de la mañana a fregarme el lomo, te dice la gente, para que venga una persona, por lo que tú quieras, con condiciones, sin condiciones, justificadas, no justificadas, lo que tú quieras, y me roben mi celular o me roben mi aguinaldo, que eran siete mil pesos que me costó todo el año, recuperarlos. Entonces yo no estoy de acuerdo con el robo, o sea, y es parte de la reserva que tengo. Te he estado haciendo preguntas sobre la política interna del país. ¿Sabes por qué? Porque se habla de una renovación en el gabinete y tu nombre suena para la Secretaría de Gobernación. Yo te voy a decir, yo tengo, ¿qué te puedo decir? No sé, tengo 55 años, ¿cuántos años metida en este tema de la vida pública? Al menos 33, digamos, desde la campaña del 86 de tu papá. Así es, entonces te voy a decir, y yo les digo, si el 3% de lo que se dice fuera cierto, otro gallo nos cantara, en términos de lo que han dicho de mí. Ahorita, yo te digo, para mí las cosas son como son, están como están, y mi chamba aquí está ahorita al lado de Mario Delgado. La última y nos vamos, porque esta no es especulación, es deseo. Faltan cuatro años para la siguiente campaña presidencial, para el comienzo de la siguiente campaña presidencial. Y tu nombre también suena como posible candidata entre los cuadros de Morena. Te voy a decir, fíjate aquí otra vez, la ilusión a la que jugamos los seres humanos, y más los mexicanos, ¿no? Acostumbramos vivir en una ilusión de futuro para no estar presentes en donde nos toque estar. ¿Sí? Y entonces, ahorita, la gente sueña con cosas, en lugar de estar, ahorita deberíamos de estar haciendo lo que cada quien nos toca hacer, al 100 o al 200%, para poder ayudar a que el presidente le vaya bien, porque a México le va bien. No me digas que no piensas en el futuro, político, porque no te voy a creer. No, pues, a las pruebas me remito. Que vale que no te crees. Que voy a decir, bueno, me vale que no, y te lo puedo, y te digo, y a las pruebas me remito. Si tú le hubieras preguntado a mi marido, a mis hijos, a mi mamá, a mis hermanos, a los que sea, en mí, yo tomé esta decisión de entrar a la, a apoyar a Andrés Manuel en la campaña como coordinadora, la tomé como el 7, yo creo, de enero del 2018. Si tú me hubieras dicho a mí todavía, el primero de diciembre del 2018, que yo, digo, del 17, que yo iba para allá, y que si yo estaba viendo esto, ni por aquí me cruzaba la mente, porque ni siquiera estaba como una posibilidad, por lo menos de mi lado, no sé si de la de Andrés Manuel, o de presidente. Tatiana, muchas gracias. Al contrario, encantada. Gracias. Gracias. Gracias.